Ok, vamos a empezar la segunda parte de cómo vamos a desplegar nuestra aplicación de Backstage que está en local en Azure, de una forma automática usando Terraform. Como ya dije antes, la idea es que subamos el código a GitHub y que creemos unas actions que automaticen el proceso de generar un Docker y desplegarlo dentro de nuestro Container Registry que hemos creado anteriormente. Y todo eso, antes de todo eso, tenemos que usar Terraform para poder generar todos los recursos necesarios. Primero de todo, lo que vamos a hacer es subir el código porque no lo hemos subido todavía, nunca hemos hecho un commit. Recordad que pasamos todos los ficheros a nuestro directorio y lo que vamos a hacer es subir el código. Así que vamos a generar nuestro primero commit con toda la información y obviamente descartando nuestro app config local que, como he dicho antes, tiene credenciales. Entonces este lo tenemos en nuestro gitignor, aquí, vale, así que en teoría no tiene que subir. Si lo revisáis veréis que aquí en app config, app config sale producción y el config normal, pero no el local, vale, así que todo correcto. Vamos a hacer el primer commit, vale, y lo subiremos, sí, vale, creo que lo ha hecho con éxito, sí, no, sí, efectivamente lo he hecho con éxito. Vale, bien, vale, pues ahora lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestro archivo de configuración de producción. O sea, este archivo de configuración es el que subiremos a GitHub y se empaquetará en el Docker y se llevará a Azure. Es decir, cuando arranque la aplicación en Azure, tirará del config y después tirará del production. Es decir, machacará lo que hemos hecho antes, machacará lo que pongamos en producción, lo que haya en config, vale. Así que vamos allá. Tenía por aquí, teníamos por aquí la página, exacto, de GIST, vale. Y lo primero que vamos a hacer es configurar el app de producción. Así que cogemos todo este código, ahora lo revisamos. Y lo metemos aquí. Vale, ¿este qué hace? Bueno, lo que está haciendo es que la base URL no es, ya no es, en producción no es un localhost. O sea, este de aquí, en producción no es un localhost 3000, sino que va a ser nuestra base URL, va a ser nuestra dirección URL que nos dará Azure cuando la creemos, vale. Y esto, esto lo cogerá de una configuración que vamos a setear ahora en Azure, vale. Ahora la veréis. Si os fijáis todo esto, son variables, vale. El host, el post, el user, el password, todo lo está cogiendo de algún sitio y ahora os enseña de dónde. Vale, ya tenemos esto de producción cambiado. Vale, y ahora vamos a generar los archivos de Terraform, vale. Vale, para eso creamos un primer fichero que llamaremos main.terraform, vale. Y le vamos a copiar todo este. Aquí tenemos otro que es el main.terraform y le vamos a copiar todo esto. Ahora echamos un vistazo también para que veáis qué es. Vale. Vale, aquí me dice que, pues, autodecéctalo, vale. ¿Qué es esto? Esto es un archivo de Terraform. Cuando nosotros generamos un archivo de Terraform desde el comando, lo que hace Terraform es ir a este fichero y decirle que, bueno, pues, descárgate todas las dependencias que voy a necesitar. Voy a necesitar dependencias de Azure AD, de GitHub, etcétera. Entonces, se las descarga y aquí lo que hace es, vale, pues, ¿qué providers tenemos? Tenemos el GitHub y el Azure, vale. Pues, entonces, aquí tendremos la organización y el token, vale. Esto lo haremos todo en un archivo de variables que ahora veréis. También tenemos variables locales con strings, vale, para poder setear la información que necesitamos. Y aquí está, esto es lo interesante. Cuando nosotros generamos un fichero de Terraform, lo que hace es conectarse, en este caso, con Azure, vale, usando el provider y genera recursos, vale. En este caso, pues, tenemos un TechDocs, vale, que nos está generando el recurso TechDocs y, bueno, ahora lo veréis en cuanto le demos, veréis que se genera automáticamente en Azure. Tenemos Insigns también, vale, y tenemos aquí también Postgre, vale. O sea, nos va a generar una base de datos en Azure de Postgre y nos va, nos va a setear a nuestro, al, 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 al nombre que le digamos, la localización, etcétera, vale. Y también le damos el, el Firewall, Firewall de, de, para poder acceder. En este caso le ponemos que puedan acceder cualquier IP, vale. También el, tenemos más de Postgre, de Postgre y tenemos aquí AppSettings. AppSettings es la configuración de nuestro Backstage que va a ir tirando, que va a usar para conectarse a la base de datos. Por ejemplo, nosotros setearemos en el AppSettings, dentro de nuestra, de Backstage, le setearemos el host y el port y el user de nuestro Postgre, vale. En este caso, nosotros en local, pues lo teníamos como localhost, Postgre y lo teníamos todo aquí hardcodeado, vale. Pero aquí no, aquí no sabemos cómo se va a llamar nuestro servicio de Postgre, cuál va a ser el host, cuál va a ser el puerto, cuál va a ser el user y el password, vale. Y esto lo vamos a generar nosotros, o sea, vamos a generar unos secrets, vale, que van a consumir esto, vale. Aquí lo que estamos es seteando en la aplicación la información que va a necesitar. Es decir, cuando se conecte a una base de datos no va a ser un localhost porque se estaría llamando a sí mismo dentro del Docker, sino que lo que va a intentar es acceder fuera del Docker a la URL donde está creada la base de datos en Azure, vale. Pues esta información de aquí es la que tenemos en este apartado. Y luego tenemos un montón de secrets que vamos a necesitar, luego lo veréis, para poder autenticarnos desde Azure, o sea, en esta parte de aquí, los secrets estarán incluidos aquí, vale. Y cuando vaya a generar el Docker y desplegarlo en Azure va a necesitar una serie de información, unas credenciales, el TNID, etcétera, etcétera. Y todo esto lo vamos a setear dentro de unas secrets, vale, que tiene Docker. Vale, así que tenemos las secrets, que será el app name, el tech docs, toda la información. Y aquí, si os fijáis, tenemos las credenciales de Azure, vale. Vale, vale, pues ahora vamos a crear otro fichero que se va a llamar var o vars. Aquí que se llama vars.terraform. Vale, y aquí vamos a meter realmente las variables con nuestras credenciales. Esto es importante también que no lo subamos, vale, porque aquí es donde están realmente todas las credenciales de todo nuestro sistema. Es decir, tenemos las credenciales de GitHub, las credenciales de Azure, etcétera, etcétera. Y si alguien accede a este fichero, obviamente nos cruje. Vale, así que copiamos y pegamos, vale. Lo mismo, le decimos que autodetecte que es Terraform, vale. Y lo que vamos a hacer es meterlo ya automáticamente en gitignore, vale. Que será vars.terraform. Vale. Vars ya no subirá para Terraform. Vale, bien, pues para GitHub. Vale, pues en todo esto vamos a tener que meter toda nuestra información. Vale. De momento no la tenemos. Ahora veremos qué es lo que nos hace falta. Porque de igual manera que hemos creado una ppk registration en GitHub y una en Azure, las hemos creado para local. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos autentificación en GitHub, él nos redirecciona al backend, que en este caso era localhost. Pero en el caso de estar en producción, esto no va a ser así. Es decir, debemos de crear otra app registration que sea para backend. Porque la URL de redireccionamiento va a ser diferente. ¿Vale? Si podríamos usar la misma application registration, sí. Pero tendríamos que modificar la URL de redireccionamiento para que funcionara en producción y no podríamos autentificarnos en local. ¿Vale? Porque en cuanto tú accederas a esa app registration, al ser diferente de localhost, no encontraría el frame y obviamente no funcionaría. ¿Vale? Así que tenemos que generar otra app registration dentro de Azure y dentro de GitHub. ¿Vale? Pues vamos allá. Dentro de Azure creamos un... Bueno, claro, el app registration desde aquí no se puede. Así que vamos a tener que usar nuestro famoso truquito. ¿Qué será? A ver qué encuentro. La cadena. Aquí está. ¿Vale? Recordar que si me meto en app registration me echa. ¿Vale? No me da acceso. Así que tenemos que generarlo por aquí. ¿Vale? Así que hacemos lo mismo que hemos hecho antes con este. Pero, cuidado, hay que cambiar el nombre. ¿Vale? O sea, todo igual. Nuestro... La suscripción igual, etcétera, etcétera. Pero le vamos a llamar de otra manera. Se llamará producción. ¿Vale? Así que cuando le damos... Vamos a tener que salvar esta información también. ¿Vale? Ya nos lo ha creado. Así que le metemos esta información aquí. Que la vamos a necesitar más tarde. ¿Vale? Y vamos a nuestro... A nuestro... ¿Vale? Visual Studio Code. ¿Vale? Y si vamos aquí a Azure. Vemos que se nos ha creado el application de producción. Y tenemos que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho anteriormente. Es decir... Vamos a ver... Esto. ¿Vale? Vale. Vamos primero a crear las permissions. Porque la URL ahora os explicaré. Vamos a crear primero las permissions como hemos hecho antes. A ver... Aquí. Vale. 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 Bien. Vale. Pues la API permissions. Recordar que teníamos que darle a añadir. Es decir que es de... Graph. Vale. Microsoft Graph. Delegate permissions. Y la primera que tenemos que hacer es email. Vale. Añadimos la de offline. Delegate permission. Offline access. Offline access. Open ID. Profile. Y user read. vale, ya las tenemos todas y de momento en redireccionar URL no vamos a hacer nada ¿vale? porque todavía no tenemos creado nuestro servicio y no sabemos a qué URL tenemos que redireccionar ¿vale? así que vamos a ir a la de GitHub ¿vale? nuestra organización ¿vale? vamos a settings bien vamos a como hemos hecho antes, developer settings o out applications, tenemos la de desarrollo, pues vamos a generar una nueva que se llamará backstage tutorial producción ¿vale? aquí fijaos vale vamos a partirlo en otra en otra ventana para tenerlo claro ¿vale? si nos vamos a las aplicaciones que teníamos de desarrollo fijaos de que aquí nos dice que tenemos que el homepage es el localhost 3000 ¿vale? esto lo tenemos que conservar ¿vale? hacemos aquí bueno esto lo pone en la documentación cuando arrancamos en authentication ¿veis? en tutorial localhost 3000 ¿vale? vale vale pues lo metemos vale aquí en producción le metimos el localhost 3000 vaya hombre se me ha ido vuelvo a entrar vale porque aquí tenemos un pequeñito problema y es que todavía no tenemos cuál es la dirección URL o sea la URL a donde tenemos que redirigir es decir todavía no tenemos esto y es un campo que es mandatorio es obligatorio así que hay que meterlo ¿vale? entonces en este caso lo que vamos a hacer es generar la misma ¿vale? el mismo frame y luego lo modificaremos cuando tengamos la información ¿vale? una vez creado creado todo ¿vale? pues entonces aquí tenemos nuestro client ID que lo vamos a meter en nuestra GitHub GitHub authentication ¿vale? client ID le metemos este y recordar que teníamos que generar un secret ¿vale? ya lo hemos generado ¿vale? ya tenemos nuestros dos servicios de autentificación para producción ¿vale? solamente que tendremos que modificar la URL esta de aquí ¿vale? esto tiene todo el sentido porque esto va al localhost como he explicado antes si si modificara la que había antes no encontraría el frame y no nos funcionaría la autentificación en local y nosotros queremos que nos funcione en local de una manera y en producción de otra ¿vale? así que lo ampliamos o sea actualizamos la la aplicación y ya está ya lo tenemos ¿vale? ahora sí que tenemos toda la información para poder rellenar nuestro fichero de variables ¿vale? vale primero tenemos en en nuestras las variables tenemos que meter toda la información que hemos ido guardando primero nos dice que en torno o sea estas variables las va a consumir main ¿vale? entonces que son todas estas variables que tenemos por aquí si os fijáis bar punto de b papapapapa pues este nombre está definido aquí que es el que nos va a proveer de la información ¿vale? entonces tenemos que el entorno es producción ¿vale? que el servicio es backstage tutorial se llamará backstage tutorial vale la localización hemos visto antes que en Azure ¿vale? este va a ser el nombre que de nuestros de nuestros servicios ¿eh? hemos visto antes que en Azure la localización que teníamos aquí ¿vale? no sé esta misma nos dice que tenemos West Europe esta de aquí ¿vale? entonces vamos a hacer la localización que sea la misma ¿vale? el subscription ID de Azure ya lo hemos visto antes que es este subscription de aquí ¿vale? tenemos este pues este subscription de aquí lo ponemos aquí ¿vale? ¿qué más tenemos? tenemos el username de la base de datos ¿vale? aquí podemos poner lo que lo que queráis ¿vale? pero bueno yo pongo postgres ¿vale? que es el username por defecto y el password aquí no vale poner algo sencillo como un 234 te dará un error tiene que ser algo compuesto un password que sea un poco más ¿vale? en este caso pondré ernie arroba arroba 2024 ¿vale? ¿por qué? porque esto ya es un password seguro entonces Azure nos pide que sea un password un poco más elaborado no vale un 234 o no ¿vale? GitHub token vale esta es otra esta es otra de las cosas nosotros tenemos que generar un token si lo habéis usado GitHub alguna vez lo sabréis como usuario nosotros tenemos un token de autorización para aplicaciones por ejemplo en mi caso pues tengo si vamos aquí a developer settings veréis que tengo personal tokens ¿vale? si me meto en tokens me salen todas las autorizaciones que tengo en este caso pues tengo webstorm etc ¿vale? tengo varias entonces hay que generar un nuevo token ¿vale? generamos un token y le llamaremos backstage tutorial ¿vale? aquí lo mismo te dice ¿qué quiere? que expire en 30 días que no expire nunca 7 días ¿vale? no importa yo ahora lo borraré cuando acabe el vídeo así que le pongo 7 días le digo que tenga permiso para todo o sea el que tenga este token podrá acceder a mi GitHub y podrá hacer absolutamente lo que le dé la gana así que mucho cuidado con no subir el archivo VARS a GitHub bueno es igual tampoco te dejaría si subes el archivo VARS a GitHub lo más probable es que te te falle el commit ¿vale? así que bueno ya tenemos nuestro access token generamos el token y nos da aquí un token lo copiamos y lo ponemos aquí ¿vale? tened cuidado de copiarlo porque si os movéis de la página y volvéis a entrar ya no tendréis acceso a él ¿vale? vale la organización bueno ya hemos visto que era David Walker 2235 organización ¿vale? que es la organización que tenemos aquí que habíamos creado al principio ¿vale? esta organización de aquí ¿vale? para asegurarme de que está bien escrita no sea que me pete el repositorio ¿cómo hemos llamado el repositorio? vamos a nuestro repositorio y vemos que se llama backstage tutorial ¿vale? pues lo ponemos aquí ¿vale? y aquí tenemos la aplicación de autentificación que acabamos de crear es decir esta de aquí de GitHub o sea tenemos nuestro client ID que nos va a pedir aquí client ID y nuestro secret client secret este de aquí ¿vale? y ahora vamos a las autentificaciones de Azure ¿vale? que tenemos nuestro tenant ID que es este de aquí tenant ID lo pegamos nuestro Azure client ID que será este de aquí esto aseguraros de que es el Azure de producción ¿eh? no el otro porque si no nos va a ir ¿vale? tenemos aquí nuestro client ID ¿sí? nuestro client secret client secret que es este de aquí ¿vale? y el container registry ¿vale? que hemos creado aquí arriba acordaros de que tenemos el login el login server que será el login server este necesitaremos el use name que es este de aquí user name ¿vale? y nuestro password que es este de aquí y ya está ¿vale? ya tenemos todo lo que hemos la información que hemos ido recopilando la metemos en nuestro archivo de variables el último es el puerto que por defecto cuando se crea un postgre suele ser el 5432 ¿vale? y ya bueno lo tenemos así seteado por defecto ¿vale? ya tenemos toda la información la salvamos y solo queda ya pues generar nuestros recursos en Azure usando Terraform ¿vale? vale a ver para hacer eso primero vamos a asegurarnos de que todo está salvado ¿vale? vale ahora vamos a nuestra consola aquí ¿vale? y tenemos que usar nuestros comandos de Terraform para poder para poder para generar nuestro bueno todos los recursos que necesitamos mira os lo voy a enseñar para que veáis que si entramos en en Azure y vemos nuestras resource groups no hay ninguno que se llama backstage tutorial no hay nada ¿vale? así que vamos a darle caña que se será Terraform init ¿vale? con esto lo que está haciendo es de Terraform en el main nos está descargando todas nuestras dependencias ¿vale? si os fijáis se ha creado aquí este fichero este este directorio llamado Terraform que me ha descargado todas las las dependencias ¿vale? a veces falla como acaba de fallar ahora porque hay como un timeout o bueno tienes que insistir alguna vez no es un tema nuestro es un tema de bueno los providers que a lo mejor vale ya lo tenemos ahora el siguiente paso es hacer el Terraform ¿vale? esto que hace esto ahora nos genera unos ficheros de Terraform que son estados ¿vale? que lo que está haciendo es generar es el es el fichero que usará para poder crear los 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 recursos ¿vale? y a él le da cada uno un hash le da bueno le da una serie de información y que este estado tiene que coincidir con los servicios que tenemos en Azure es decir si nosotros modificamos algo en Azure no podremos borrarlo desde Terraform en local porque no coincidirá la configuración que se ha generado en el en el estado con la que hay deployada en en Azure ¿vale? bueno y por último tenemos que hacer el Terraform apply que es transform apply que esto ya lo que hará será conectarse con nuestro Azure y con nuestro GitHub y empezar a generar todos los recursos me va a preguntar si estoy seguro le diré yes y empieza ya empieza con todo esto esto tarda un poquito así que voy a parar el vídeo y cuando acabe pues continuamos tenemos nuestros servicios creados si vamos a Azure y bueno vamos a nuestros grupos de recursos veremos que tenemos uno que se llama Backstage Tutorial ya creado y dentro tenemos pues nuestro nuestra aplicación de App Services que es donde se alojará la Backstage pues tenemos bueno nuestro Postgre base de datos etcétera ¿vale? con toda la con toda la información vale ya lo podemos usar vale entonces ¿qué necesitamos? si entramos dentro de aquí de nuestra web app a ver si arranca encontraremos la URL que tenemos que setear en nuestro Authentification Application ¿vale? vamos a ver si me deja aquí está es esta de aquí ¿veis? entonces si nosotros copiamos esto ya podemos ir a nuestro aquí a Azure y aquí en nuestra redirect URL en web ya podemos añadir nuestra nuestra URL ¿cuál es? acordaros que es esta la localhost 7007 ¿vale? si añadimos aquí añadir aquí ¿veis? ese era localhost 7007 pero en vez de localhost lo que vamos a hacer es meter esta URL quitamos localhost y metemos esto ¿vale? a ver ¿por qué me das un error? vale porque no hace falta que le pasemos el puerto vale ya está ¿vale? tenemos aquí el API vale porque es HTTPS ¿vale? tiene que ser ya no es local ya estamos entrando en Azure así que es HTTPS ya tenemos aquí nuestro nuestra web redirección URI seteada y en principio de Azure lo tendríamos ahora pues habría que ir a la de GitHub ¿vale? que tendríamos aquí en nuestra organización habíamos generado aquí nuestra la de production ¿vale? pues lo mismo vamos a nuestro redirect y le decimos HTTPS y la redirección de Azure y ampliamos ¿vale? ya la tenemos también seteada con Backstage perfecto vale ya lo tenemos todo todo hecho y ¿qué nos quedaría? vale si nosotros subimos el código antes cuando hemos subido cuando hemos subido el código a GitHub ¿vale? si vamos a nuestra organización y vamos a nuestro repositorio ¿vale? fijaos de que cuando hemos subido todo el código que lo tenemos aquí las actions no se ha hecho no se ha generado ni una acción ¿vale? o sea es decir solo hemos subido el código lo hemos dejado en GitHub y ya está no ha hecho el proceso que habíamos dicho de este no ha hecho el proceso de generar un Docker y desplegarlo en Azure ¿vale? no hemos automatizado nada entonces lo que vamos a hacer es automatizarlo ¿cómo? vale pues vamos a nuestro proyecto y aquí en nuestra aplicación o sea en la base de nuestra aplicación generamos un fichero llamado una carpeta llamada .github ¿vale? dentro de GitHub generamos otra más otra carpeta más que se llamará Workflows ¿vale? y dentro de Workflows generaremos un fichero que llamaremos bueno esto puede ser el que queráis ¿eh? pero podría ser Build Docker image .yml ¿vale? ¿qué pasará? que cuando nosotros subamos a GitHub el código GitHub detectará que está esta carpeta y que está los Workflows ¿vale? pueden haber varios ¿eh? y van por orden es decir primero era el primero luego era el segundo y luego era el tercero ahí era por cascada irá a Workflows y pillará el primer fichero que encuentre de ¡ay! esto está mal Rename 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 punto YML ¿vale? y lo ejecutará ¿vale? ¿con qué lo ejecutará? vale pues teníamos aquí nuestras no lo tengo aquí no lo tengo aquí vale aquí tenemos aquí los gist ¿vale? y tenemos BuildDockerImage vale esta de aquí ahora rebasamos ¿qué es lo que va a hacer? copiamos todo esto y lo pegamos aquí vale ¿qué hace esto? esto lo primero lo que hace es vale tiene un nombre llegará aquí lo ejecutará y dirá vale cuando se haga un push o una pull request en main ¿vale? en la rama main si os fijáis aquí en en el código tenemos nuestro proyecto en la rama main ¿vale? si lo hace en la rama main podríamos ponerlo en otra rama por ejemplo yo que sé la que os dé la gana ¿vale? hace esto primero genera un un agente que esté basado en Ubuntu ¿vale? y luego hace estos steps ¿vale? usas el checkout de o sea un agente ¿vale? y generas otro que es para configurar Node el agente así que dices vale pues el agente que me meta en el Ubuntu la versión de Node 20 que sea ¿vale? que es la que nosotros hemos estado usando la 20 y instálame Yarn ¿vale? una vez instalado Yarn instálame todas las dependencias ¿vale? entonces una vez que ha instalado todas las dependencias del proyecto lo que hace es hacer una build ¿vale? genera la build y cuando genera la build va ahora a usa un agente de Docker login ¿vale? para Azure entonces se loguea en en Azure genera una imagen de Docker con nuestro GitHub con nuestro Backstage perdón y lo pusea en nuestro Container Registry de Azure lo deja allí una vez que está que está puesto en el Container Registry vuelve a hacer el login con las credenciales que le hemos pasado del Tenant ID el Client Secret que hay en ID ¿vale? y le dice vale vete a la aplicación que en este caso es Backstage y cógete del Container Registry en la imagen de Docker y montala ¿vale? es decir él va a generar un Docker lo va a colocar en nuestro Container Registry aquí y le va a decir a nuestra aplicación que está aquí en Resource Groups en Backstage tutorial esta aplicación le va a decir vale tienes una imagen de Docker en el Container Registry cógela y montala ¿vale? y entonces la montará aquí y aquí tendremos acceso a nuestra página web ¿vale? vale pues ya está entonces antes de subir el código el Terraform ya no nos hace falta es decir podemos tener el Terraform el Main o lo que sea pero los estados de Terraform por ejemplo pues no nos hacen falta así que los podemos borrar el Terraform también las dependencias porque todos los servicios ya están creados no vamos a volverlos a crear ¿vale? y ya está y tenemos hay uno más aquí en lo que esté ¿vale? claro todos estos no los puedes subir porque todos estos tienen las variables seteadas de nuestros de nuestras credenciales entonces bueno mejor no subirlo ¿vale? y ya tenemos aquí pues todo el código que tenemos que subir ¿vale? así que hacemos un commit me voy a asegurar de que vars no está para subir ¿vale? las variables ya las tenemos y vars no debería de estar no está ¿vale? venga pues entonces ahora hacemos un yo que sé set on y ahora veréis hacemos un commit está todo grabado sí está todo grabado ¿vale? y aquí todo esto está vale pues ahora hacemos un push pues ahora si vamos a nuestra organización vamos a nuestro repositorio fijaos que cuando entramos ya hay un puntito ¿vale? esto no estaba antes si vamos a las actions ya tenemos una action que está funcionando ahora mismo ¿vale? que es justamente la que acabamos de crear ¿vale? esto ahora tardará un poquito porque tiene que generar el docker tiene que hacer toda la la configuración y tengo mis dudas de que igual me he dejado antes creo que sí que lo he hecho pero voy a comprobarlo mientras esto se hace en la oa application de production que el redireccionamiento sea HTTPS ¿vale? sí lo he hecho así que perfecto así que bien vamos a nuestra a nuestro proyecto donde se está deployando esto ¿vale? y bueno vamos a esperar porque esto tardará un poquito corto el vídeo y continuamos bien ya lo tenemos todo ha hecho todos los pasos como veis lo que hemos estado mirando antes ¿no? generar el docker conectarse con azure descargar la imagen de docker en azure y pedir que la aplicación arranque con con esto ¿no? entonces si vamos a nuestro backstage tutorial nuestro resource group aquí ahora debería de backstage si vamos a la consola de logs veremos como empieza él a generar el docker es decir coge la imagen de docker y ahora empezará a descargarse todas las dependencias y montando la página web esto tarda alrededor de 5 minutos o sea tarda bastante entonces bueno apagamos el vídeo esperamos a que acabe y una vez que acabe podremos ver cómo accedemos a nuestro backstage ya deployado bien pues ya tenemos el contenedor montado y si ahora accedemos a nuestra aplicación veremos que nos ha abierto backstage nos pide que nos logeemos nos da acceso a la autentificación de Microsoft y ya estamos ¿vale? cuando vemos vamos a intentar a ver si funciona en la de GitHub también ¿vale? le damos a GitHub nos logeamos y aquí está ¿vale? entramos y ya estamos logeados dentro de backstage perfecto vale pues ahora ya lo tenemos desplegado en Azure y como como he enseñado antes en el gráfico ahora ya podemos trabajar en nuestro código en modo desarrollo en local y cuando subamos cualquier código nuevo cualquier actualización o creemos algún plugin o lo que sea con tan solo hacer un push a GitHub GitHub ya nos generará los dockers y todo lo necesario para desplegarlo en Azure sin tener que hacer nada simplemente haciendo un push y con esto ya está así que pues nada muchas gracias por haber visto el vídeo espero que os sea de utilidad y si tenéis alguna duda no dudéis en dejar algún comentario y la resolveremos y nada más venga pues nada que tengáis suerte y ya está otra gracias